El club deportivo Polillas consiguió su primera victoria al vencer 3-2 al Cádiz B. La mejoría mostrada por el equipo de Urbaneja la pasada jornada en el feudo del Siemprealegres ha tenido continuidad en el debut en casa contra el filial del conjunto gaditano, que se presentaba en el Benoliel en séptima posición. Pese a adelantarse los visitantes, pasada la media hora de juego, el conjunto ceutino se vino abajo y Ubai logró el 1-1, resultado con el que se llegó al descanso. Buena salida del Polillas en la reanudación y un nuevo gol de Ubai que puso en ventaja a los locales. El Cádiz respondió bien logrando la igualada, pero un acertadísimo Ubai hizo el 3-2 y el tercero en su cuenta particular. Con tiempo por delante el equipo andaluz buscó el empate, pero Polillas supo defender la ventaja y hacerse con los tres puntos. En solo dos partidos el equipo ceutí ha mostrado un cambio evidente, cuatro puntos y cinco goles a favor en dos encuentros, cuando en su anterior andadura solo fue capaz de sumar un punto y dos tantos en seis partidos. El nuevo cuerpo técnico tratará de prolongar esta buena reacción que sitúa al Polillas a dos puntos de los puestos de permanencia. La próxima jornada el combinado caballa tiene una complicada salida al campo del Coria, cuarto clasificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!